Sigue ardiendo Mientras existe el amor No se acabó el amor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me di cuenta que... ...que me llevó mucho tiempo... ...en hacer esto? Roberta, ¿eh? Yo te quiero mucho Mucho Yo fui un cobarde por no decirte lo antes ¿Es otra bromita tuya? No, 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 no Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio ¿Tú me lo vio? Cinco minutos No es cierto Ven junto a mí Te daré un último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Quieres ser mi novia Tanto miedo Y es que no comprendo ¿Qué fue lo que yo he hecho? No puedo No puedo andar contigo ¿Por qué? Si tú me dijiste que me querías Y no te sé cuánto Pero yo no sé que me apoye Y me quiera Todos los días Y tú no estás preparado para eso Roberta No seas así, por favor Digo, es que es así Tú estás en el cotorreo Tú estás en tus amigos Todo te da igual Te tomas todo a la ligera Y tú lo sabes, Diego Roberta, Roberta, Roberta No pongas pretexto, por favor Te lo juro Te quiero mucho Siempre has luchado por lo que tú quieres Deja de, deja de pensar en todo lo demás Déjame demostrarte que ya cambié Por favor ¿Y por qué habrías cambiado? ¿Por qué? Por el revés Por todos los viajes que hemos hecho Todo me cambia, Roberta Te quiero mucho Diego, lo escuché diciendo Que estaba haciendo impuestos Para decir que se te iba a declarar hoy Perdón, Diego, pero Tú nunca vas a poderme dar Dar lo que yo necesito Roberta Roberta, Roberta Por favor No me dejes Que she Que she Tus Como 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 Gracias.